Las últimas horas han sido particularmente violentas contra la policía en Estados Unidos. En el país se registraron dos eventos. El primero tuvo lugar en Filadelfia, donde una persona murió, tres resultaron heridas y dos agentes de la policía también fueron heridos. El confuso incidente se desató luego de que un individuo disparó inicialmente ocho veces contra un oficial de patrulla. El atacante disparó aleatoriamente en su huida hasta que fue capturado y muerto a tiros por la policía. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 Gracias.